Creo que tener ejemplos es muy importante. Para mí, un ejemplo que me sirvió mucho fue el doctor Franklin Chang Díaz. Yo recuerdo estando en mi último año de preparatoria antes de irme a la universidad. Para ese tiempo yo ya sabía que iba a ir a la universidad a estudiar una carrera de ingeniería y que también tenía ese sueño detrás de mi cabeza que quería ser astronauta, porque ese sueño nació desde pequeño, pero ahí lo tenía. Y cuando escuché unas noticias, escuché unas noticias que me impactó tanto. Y esas noticias fue que el primer latinoamericano fue seleccionado de la NASA como un astronauta. Y fue el doctor Franklin Chang Díaz. Entonces yo lo que hice es, yo traté de buscar toda la información sobre el doctor Franklin Chang Díaz y hasta sus fotos y todo. Y lo veía con pie café como uno. Y leía de él, vino de una familia muy humilde como yo. Y luego lo escuchaba hablar en las noticias, entrevistas, con un acento como yo. Y entonces como que me dio envidia, pero envidia de la buena, porque dije, oye, si él pudo, ¿por qué yo no? Y entonces cuando yo me hice la promesa personal de que iba a hacer todo lo posible en mi poder para alcanzar mi sueño. Y entonces como yo me hice la promesa personal de que iba a hacer todo lo posible en mi poder para alcanzar mi sueño. Gracias.